Transportadores y comerciantes del municipio de Cravo Norte se encuentran preocupados debido al mal estado de la vía que comunica Arauca Capital con este municipio. Dicen que están gastando aproximadamente 12 horas en este trayecto y aún no ha comenzado el invierno. Hacen un llamado al gobierno departamental y al municipal para que se realice un respectivo mantenimiento. Los transportadores del departamento de Arauca que llevan víveres y mercancía hacia el municipio de Cravo Norte denunciaron el mal estado de la vía Arauca-Cravo Norte. Nueve horas y eso se nos partió un puente del carro, se nos partió. Es lamentable porque uno llega a entrar a este lugar pero con esa carretera tan pésima. Es difícil y si hay unos aguaceritos yo creo que quedamos sin vía y no podemos entrar. ¿Quiere decir que Cravo Norte va a quedar aislado? Claro, lógico, porque quién se mete. Nosotros, personalmente, nosotros no entramos. Es un comercio bueno pero gasta uno más en el costo del carro que en lo que se gana. Lamentablemente no podemos. ¿Cuántos fallos vio usted aproximadamente en la vía? Pasos malos, desde que empieza hasta que llega acá. Los comerciantes del municipio de Cravo Norte denunciaron que aproximadamente unas 12 horas dura el recorrido por el mal estado de este eje vial. Pues un viaje muy duro, un viaje de casi 12 horas de camino. Un viaje donde pues llega uno de vaina porque con la intensidad de esos huecos tan bravos. Esta vez me partió todo un muelle auxiliar y eso se va siempre casi como unos 600, 700 mil pesos en arreglo. Y llega uno de vaina porque el estado de la vía está muy malo. La vía desde Corocoro a Cravo Norte se encuentra en pésimas condiciones y llega el invierno y los vehículos grande no podrán ingresar. Ese tramo está casi todo malo. Por ahí están haciendo un raspado, pero es un raspado que está quedando, la verdad, muy malo. Lo uno están sacando, la tierra podría pasársela nuevamente a los huecos. Y ahí no se hace nada. Lo otro que no están metiéndole un vibro, no le están echando agua a eso para que compacte. Entonces es un trabajo que para mí la demora es un mes de aguacero y los carros grandes ya no entran. O por lo menos los carros de 3, 4 toneladas que son los que se meten en invierno o logran pasar en invierno jalándose uno con otro. Va a ser imposible el paso para esos vehículos. Al llegar el invierno al departamento de Arauca, el municipio de Cravo Norte quedaría incomunicado con la capital araucana. Lo más probable es que Cravo Norte vaya a la isla. Vamos a volver a los tiempos antiguos donde toca por agua. Y esta vez va a ser más difícil porque los ríos cada vez más secos. Hay una cosa importante que usted me dice. Que realmente Cravo Norte no va a tener vía en invierno. No va a tener vía. Cravo Norte no va a tener vía. La verdad es que no va a tener vía porque no se le está haciendo un trabajo adecuado. Ese trabajo de la vía debe ser material de piedra a los huecos. No raspar lo podrido y echárselo a los huecos para disimular lo que es lo que se está haciendo. ¿Qué es si no se le está echando material limpio, no contaminado? Es correcto. Y material limpio que sea adecuado para esos huecos porque es que no se le puede echar tierra. Donde ya hay unos huecos y no se va a apretar. Donde están estos huecos, tenganlo por seguro que un aguacero y el carro se va a fondo. Ya vemos ejemplos de que el año pasado se volvió un carro de tenor gas. Este año se volvió un compañero con un camión. Y no ha sido precisamente por el exceso de velocidad, sino por el mal estado de la vía. Los habitantes y transportadores del municipio Crao Norte esperan que el gobierno departamental les realice un mantenimiento general a este eje vial.